Te lo dije, te lo dije, yo te lo estaba diciendo Que tenías amor nuevo y me estabas aborreciendo Desde aquí te estoy mirando, pongo a la rama y la flor Si te tiro y no te mato, para mí seré tu honor Dicen que Carmela es pobre, Carmela no es pobre nada Con una moneda y cobre en el mercado la vi comprar Lo que le pasó a la andero, se hizo a cualquiera le pasa Se quedó sin la muchacha y se quedó sin el sombrero Cuando Ángela Arausa toca, lo hace alegre y muy contento Pelean las muchachas locas y las viejas en movimiento Y nos fuimos